¿Cómo le va, Daniel? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué nos puede contar respecto a esta situación y respecto a este sector que se ve afectado por este caso que ocurre en la agroexportadora de Avellaneda? Sí, en realidad la agroexportadora, tiene poco de agroexportadora de Avellaneda. En realidad la agroexportadora estaba en la zona de San Lorenzo, de Timúes, y allá solamente queda una empresa obsoleta que evidentemente de empresa familiar tiene muy poco porque han invertido la mayoría de sus activos en los años 90, han decidido invertirlo en la zona del norte de Rosario. Entonces, hoy es una planta que si la llega a agarrar la empresa privada, como se decía, se hablaba de Dreyfus, de Glencore, seguramente si Vicentín, que supuestamente es una empresa familiar, no tuvo en cuenta para poner las inversiones allá, ellos la van a tener menos las intenciones de seguirla funcionando y para nosotros eso es un problema. Por eso nosotros decidimos adherir a la intervención del gobierno provincial, ya que el juez Lorenzini rechazó la intervención del Estado Nacional, con las mismas características que tenía la decisión que había tomado el gobierno nacional, ¿no? Es decir, intervenir y que los interventores investiguen qué es lo que pasó realmente, qué es lo que está pasando, con la plata que se le prestó a Vicentín, y más que nada con el único objetivo que nosotros perseguimos como representantes de los trabajadores, que es la conservación de los puestos de trabajo y el pago de los salarios. ¿Cuántas personas afectadas dentro de su sindicato están con esta situación? Alrededor de 200 trabajadores. Nosotros somos los que menos trabajadores tenemos porque están los compañeros de San Lorenzo, que son alrededor de 2.000 trabajadores, que tienen la representatividad y no están dentro de la federación. Pero hoy nosotros presentamos ese escrito adhiriendo a esa intervención conjuntamente con el sindicato aseitero de Reconquista, que está dentro de la federación y con los compañeros de San Lorenzo, que no están dentro de la federación. Daniel, con esto que usted menciona, ¿ustedes estarían más cerca de lo que ha presentado el gobernador Omar Perotti como una salida razonable en este conflicto? Sí, claro. Sí, nosotros estamos cerca de esa decisión. Nosotros vemos bien de que el gobierno provincial haya tomado el toro por la asta, porque aparte son los que se beneficiarán o se perjudicarán de acuerdo a cómo salga. Hay una realidad. Si Vicentín sigue en manos de los que la llevaron a un estrés financiero y seguramente una posterior quiebra, el canibalismo que hoy hay en nuestro país de las empresas van a producir un desguace y va a haber muchos trabajadores que se queden sin su puesto de trabajo. Insisto en esto. Si Vicentín, que supuestamente es una fábrica familiar, y su corazón la tiene en Avellaneda, la inversión la hizo en otro lado, es porque el resto de la empresa, que no le interesa absolutamente nada a la sociedad, no le interesa el país. Imagínate qué le puede interesar una ciudad como Avellaneda, una sociedad como Reconquista. No le va a interesar absolutamente nada, la va a terminar cerrando. Bueno, ojalá que no ocurra, ojalá que lo que se determine y lo que se haga sea para bien del país y para bien de los trabajadores, que eso es lo que más nos preocupa. Antes del estrés financiero y de que Vicentín deje de pagarle a muchos productores de Santa Fe, que ustedes deben tener conocimiento... Sí, de acá, Rafaela, hay muchos. Claro, que están a punto de quebrar porque esta empresa dejó de pagar. Me parece que tenemos toda una angustia de que esto se resuelva. Y nadie tenía pensado invadir, como dicen ellos, la propiedad privada. Es decir, en esto hay que ser muy claro, porque parecería que la justicia siempre cae sobre el... o recae o reprime al más débil, que en realidad siempre pasa lo mismo. Pero cuando uno pide un crédito hipotecario para comprar una casa y no lo paga, lo terminan sacando de la casa. Puede estar uno o no de acuerdo, pero lo terminan sacando. Así que me parece que lo lógico sería que o ellos pagan ese crédito o tienen que responder con su activo. Y el Estado es parte de los acreedores, de los 2.600 acreedores que tiene Vicentín. Pero uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, aparte de los trabajadores, son los productores que le han vendido honestamente a Vicentín y hoy no tienen su paga y están a punto de llorar.